La quinta tormenta invernal y el frente frío número 21, en combinación con la corriente de chorro, mantendrán este domingo. Ambiente frío a muy frío, vientos fuertes y caída de nieve o agua-nieve en zonas de montaña de estados del norte y la mesa central, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, indicó que la quinta tormenta invernal de la temporada se localizará este día sobre la porción norte del territorio nacional, interaccionando con el frente frío o no. 21. Te puede interesar, AICM. Reanuda despegues, aterrizajes continúan suspendidos además mantiene el potencial para la caída de nieve o agua-nieve en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por su parte, el sistema frontal número 20 se extenderá sobre el noreste del país, favoreciendo potencial de lluvias acompañadas de chubascos. En el noreste y oriente del país, además de evento de norte fuerte con rachas que pueden superar los 60. En costas de Tamaulipas y Veracruz. Además, la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe e inestabilidad atmosférica. Superior favorecerá el desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50. En la península de Yucatán, sociedad sin antecatal, riesgo para los turistas en cuanto a temperaturas, se pronostica que sean menores a menos 5 grados Celsius en localidades de Chihuahua y de menos 5 a 0 grados en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila y Durango. Se estiman valores de 0 a 5 grados en sierras de Baja California, Sur, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Por otra parte, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Sonora. Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco. Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.